Música Música Natividad del Nuestro Señor, Misa de Medianoche El Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 14 Por aquellos días se promulgó un edicto del César Augusto Que ordenaba un censo de todo el imperio Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad Así que también José, perteneciente a la casa y familia de David Se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea A la ciudad de David, llamada Belén Para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz Y tuvo a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre Porque no hubo lugar para ellos en la posada En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo Vigilando por turnos su rebaños Un ángel del Señor se le apareció Y la gloria de Dios los envolvió con su luz Y se llenaron de temor El ángel le dijo No temas, les traigo una buena noticia Que causará gran alegría a todo el pueblo Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador Que es el Mesías, el Señor Esto les servirá de señal Y encontrarán al niño envuelto en pañales Recostado en un pesebre De pronto se le unió al ángel y una multitud Del ejército celestial Que alababa a Dios diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la Navidad Hoy en el Evangelio nos expresa la mejor buena noticia Dice hoy les ha nacido un Salvador Que es el Mesías, el Señor Cada año revivimos el gozo de este Evangelio Y como los pastores Contemplamos este misterio de salvación El Hijo de Dios que se ha hecho hombre La Palabra Eterna de Dios Se hizo carne y habita ahora entre nosotros Esta es la buena noticia que desde hace más de dos mil años Los creyentes en Cristo transmitimos a nuestro mundo Este mensaje de la liturgia de Navidad Nos dice que Dios de modo admirable creó la naturaleza humana a su imagen y semejanza Pero de un modo más admirable Pero de un modo más admirable todavía Por Jesucristo Elevó nuestra condición humana Nos hizo compartir la vida divina del Hijo de Dios Que quiso compartir nuestra condición humana Hoy pues celebramos la Navidad El encuentro definitivo de Dios salvador con el hombre Dice el Evangelio Nos dio también a su Hijo para que todos fuéramos hermanos Porque un Hijo se nos ha dado Ya nunca te sentirás huérfano Ahora podemos estar seguros de que alguien siempre nos quiere más que nuestra madre Y ya nunca nos sentiremos solos En cualquier momento podremos gritar o susurrar Padre mío o Padre nuestro Podemos compartir con el Hijo primogénito y con un montón de hermanos El niño Dios que hoy nos ha nacido Nos da su cuerpo pan de vida Para que todos participamos de su vida La de hijos de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones